Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más para el canal y como veis, en el día de hoy ha salido detalles del cosplay del 4 de marzo, los cuales vamos a estar echando un vistacito todos los detalles después del boom de ayer y todo lo que está generando a raíz de ese cosplay. La gente que está a favor y la gente que está en contra. Vamos a leer un poco el artículo de aventureros. Como muchos de ustedes han escuchado cosplay, llegará a Black Desert Console el 4 de marzo, esto permitirá que los aventureros en Xbox One y Playstation 4 coexistan como un mundo singular. Antes de lanzar la actualización, queremos compartir algunos detalles sobre el juego cruzado. Tengan en cuenta que estas no son las notas del parche y más detalles vendrán en un futuro próximo. Estructura de servidor de juego cruzado. Habrá servidores crossplay y no crossplay, o sea, será una cosa opcional, a los que las personas puedan unirse a voluntad. Los servidores de juego cruzado tendrán juego cruzado en su nombre. Luego los canales específicos de las plataformas se mostrarán solo a esa plataforma. Es decir, los jugadores de Xbox no podrán ver los canales de PS4 y viceversa. O sea, que agregarán servidores de crossplay. Servidor Xbox Asia e idiomas agregados. Junto con el juego cruzado, los servidores de Asia se abrirán a nuestro servicio Xbox, completo con idiomas como coreano, japonés y chino tradicional simplificado. Se anunciarán más detalles sobre Xbox Asia mediante un aviso por separado. Nodos y guerras de conquista. Después del lanzamiento de crossplay, las guerras de nodo y las guerras de conquista tendrán lugar en los servidores de crossplay de la región específica. Esto significa que las guerras valenos, serendia y calfión estarán abiertas a todos los aventureros independientemente de la plataforma. Todos los nodos y regiones que son propiedad antes de la actualización serán liberados y no habrá guerra de nodos conquista a partir del 4 de marzo hasta el 7 de marzo. La primera guerra de nodos después de la actualización de juego cruzado tendrá lugar el domingo 8 de marzo. Tenga en cuenta que dado que todos los datos de las guerras de nodos, incluidos los datos de impuestos y los datos de vagones de impuestos, se restablecerán. El impuesto que recibes de las primeras guerras de nodos después de la actualización de juego cruzado puede ser ligeramente más bajo que antes. Y todas las estructuras relacionadas con la guerra, fortalezas, etc. se eliminarán durante el mantenimiento. ¿Qué más? Los jugadores de Playstation y Xbox podrán unirse bajo los mismos banners después del juego cruzado. Tenga en cuenta que el sistema de aprendiz se volverá a agregar a Playstation 4 después de la actualización. El sistema de aprendices es un periodo de prueba con el gremio, donde los nuevos miembros tienen responsabilidades disminuidas y no pueden ser promovidos más alto en el gremio hasta que finalice su aprendizaje. Así que en principio creo que eran dos semanas o por ahí, si estás en el gremio. Nombres de familia, personajes, gremio. El juego cruzado requiere que combinemos partes específicas de la base de datos del juego que incluye cosas como los nombres de familia, personajes y gremios. Dado que es imposible tener nombres idénticos en BlackRacer, necesitaremos agregar sufijos a los nombres que sean idénticos entre las dos plataformas. Proporcionaremos a los afectados cupones de cambio de nombre para cambiar sus nombres si lo desean. ¿Para aquellos afectados por estos cambios? Lamentamos enormemente las molestias. Debido a esto, también estaremos suspendiendo temporalmente la venta de cupones de cambio de nombre en algún momento antes de la actualización del juego cruzado, que se anunciará por adelantado mediante un aviso separado. Hasta después de la dictación del juego cruzado, para evitar que las personas se pongan en cuclillas sobre los cambios de nombres que entrarían en vigencia durante la actualización. Sí, supongo que tendrán prioridad los que hayan puesto un nombre y si tú lo pusiste y ya está ese nombre, te mandarán el cupón, básicamente. Mercado central. Vale, los precios del mercado central de septo negro se basan en un principio de libre mercado que reacciona a la oferta y la demanda. En este momento, en la división, los precios difieren entre cada plataforma. Bien, con la actualización del juego cruzado, fusionaremos los mercados centrales de Playstation y Xbox. Cuando ocurra esta fusión, seleccionaremos el precio más alto de las dos para que comience el precio de mercado. Cualquier pedido anticipado se cancelará a la actualización y la plata se enviará a su correo del juego. Lo mismo se aplica a las ventas que se completaron, pero la plata no se recolectó. Si el pedido previo fue exitoso, los artículos comprados se moverán a la billetera, o sea, te lo volverán, del mercado central. Todos los artículos registrados para la venta serán retirados del mercado y también devueltos a sus billeteras del mercado central. Vale, perfecto. Contenido. A medida que avanzamos hacia el juego cruzado, nos aseguraremos de que todos los jugadores puedan acceder al contenido, tanto Xbox como Playstation. Tendrá acceso al mismo contenido. Vale. Cuentas de juego. Lamentablemente no podemos transferir cuentas entre plazaformas entonces. Aunque puedan jugar juntos, no podrán cambiar de uno a otro. Vale. Tamaño del parche. La actualización por multiplazaformas requiere una serie de ajustes importantes y adicionales al archivo del juego. Como tal, esperamos que el tamaño del archivo del juego aumente en aproximadamente 3 o 4 GB. Bueno, la verdad es que cuando han metido algún tipo de territorio y han metido personajes y demás, no van encaminados tampoco. Es lo que están poniendo habitualmente. Bueno, estamos ansiosos por presentar el juego cruzado para que los aventurores entre en las plataformas puedan unirse y experimentar el juego de una manera nueva. Continuaremos trabajando incansablemente para proporcionar un entorno de juego de calidad que ahora podamos disfrutar juntos. Bueno, pues en verdad lo único que va a ser Corsplay va a ser el mercado central. El mercado central es lo único que va a ser Corsplay y verdaderamente es lo que se va a fusionar. Lo demás va a ser, los servidores van a ser o servidor Xbox, los que tenemos, los de Playstation 4 o Corsplay. Verdaderamente, y es la decisión de cada uno tomarlo, ¿no? O sea que es como si fuera añadir servidores de Corsplay. Por lo demás, bueno, guerra de nodos, lo que más, el mercado unificando, bueno, especifican bien claro, ¿eh? O sea que para los que opinamos de una manera o de otra, pues con esto, bueno, tenemos que sacar algunas conclusiones. Y eso no implica que seguramente que el contenido que tengamos en Xbox y Playstation 4, si de aquí al 4 de marzo no está a la par, seguramente esos servidores, esos servidores que sean unificados serán del mismo contenido. Con lo cual, si por ejemplo ellos todavía no les llega a CamaSylvia, por ejemplo, por ejemplo, no les llega a CamaSylvia, y me entro yo en esos servidores Corsplay, en esos servidores unificados, pues no estará CamaSylvia. Estará hasta lo máximo que tengan ellos. A no ser que, como os digo, que las actualizaciones empiecen a meter el contenido tocho para igualarlo, ¿no? Hasta aquí un poco los artículos, los detalles, un poco especificando un poquitito lo que se viene y lo que vendrá en ese Corsplay. Creo que se sacan algunas conclusiones y quizá pues no sea tan difícil poniéndolo así, ¿no? El mercado central sí que se va a ver bastante afectado, pondrá el precio máximo de los dos mercados, del producto, de los productos, con lo cual, bueno, pues eso sí que va a ver más movimiento de venta y de compra, ¿no? Más jugadores, es lo único que verdaderamente va a ser unificado. Lo demás nada, independiente, independiente. Y luego el tema del nombre, bueno, ya se había comentado que, bueno, según vas a unificar y tienes un nombre y otro se lo ha puesto después y es el que recibirá el cupón y tendrá que cambiárselo. Tan fácil como eso. Pues nada, hasta aquí el vídeo de la noticia que ha salido sobre los detalles, algunos de los detalles, algunos de los detalles, no queda duda que habrá más detalles. Pero bueno, detalles importantes sobre ese Corsplay que vendrá el 4 de marzo con una actualización, por lo menos en Xbox, bueno, y en PS4 seguro, y veremos a ver lo que conlleva. Os espero en el siguiente vídeo, un saludo aventureroso, adiós, chao.